¡Seguemos en el futuro de la historia de dos amantes, para que todos amantes, no se lo realices a alguien de los especiales, pero no leches a dos a la historia de dos amantes, ¡acá! ¡Seguemos en el futuro de la historia de dos amantes, para que todos amantes, no se lo realices a alguien de los amantes, ¡Seguemos en el futuro de la historia de dos amantes, para que todos amantes, no se lo realices a alguien de los amantes, ¡Seguemos en el futuro de los amantes, no se lo realices a alguien de los amantes, no se lo realices a alguien de los amantes, no se lo realices a alguien de los amantes, no se lo realices a alguien de los amantes, no se lo realices a alguien de los amantes, no se lo realices a alguien de los amantes, no se lo realices a alguien de los amantes, no se lo realices a alguien de los amantes, no se lo realices a alguien de los amantes, no se lo realices a alguien de los amantes, no se lo realices a alguien de los amantes, no se lo realices a alguien de los amantes, no se lo realices a alguien de los amantes, no se lo realices a alguien de los amantes, no se lo realices a alguien de los amantes, no se lo realices a alguien de los amantes, no se lo realices a alguien de los amantes, no se lo realices a ¡Gracias! 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 ¡Fajas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Abrazo a mí! ¡Vamos la vuelta a la vuelta! ¡L limbicada! ¡Qué cabra! ¿Esta por qué? ¡Risó la mente! ¡Abrazo! ¡Imagro! ¡Abrazo! ¡Geir, ve! ¡Esta por qué? ¡Aquí va! 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 ¡Aquí va!